Y yo quiero presentarles de una manera muy especial, con esa luz que tiene, a mi luz, a mi luz que llegó a llenarme de luz hace 15 años y que me hizo una mujer mucho más completa y mucho más feliz. Ella es mi lucerito, ella es Lucero Mijares, y está aquí esta noche para que cantemos juntas. Esta canción que se llama Gloria a ti, que pues sí, yo creo que les va a gustar mucho. Bienvenida, lucerito. Hola, mi muñeca, ¿estás lista? Pues sí. Pues yo creo que sí, ¿verdad? ¿Estás así nerviosona? Muy nerviosa. Muy nerviosa. Sabes que yo también estoy muy nerviosa. Yo más que tú. No es para ponerte nerviosa, pero nos están viendo así como miles y miles de personas. Sí. Pero bueno, están a gusto en la casa. Pues sí. Pues sí. Y ya me habían dicho muchas veces, ¿cuándo vas a cantar con Lucero, tu hija? Ya, ya estoy aquí. Pues ya, ya. Hasta que se nos hizo, Lucerito. Hasta que se nos hizo. Vámonos entonces, a ver qué tal nos queda. Vámonos entonces, a ver qué tal nos queda. Piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra, a mi corazón, la que dirige mi sentido, mi forma de ser. En mi mundo azul, donde yo canto, donde bailo, donde me iluminas tú, todos mis sueños te los mando y espero tu luz. Y no me sueltes de tu mano que no fallaré. Y yo subiré a las estrellas cuando tú me llames y te esperaré toda la vida hasta mi muerte. Y yo te veré, serás mi gloria, mi destino y mi amanecer. Gloria a ti, gloria a mi vida, ojos negros que me miran. Agua pura y cristalina, serás para mí. Árbol yo seré, y creceré sobre la tierra y los frutos te daré. Serás mi gloria, mi destino, la rayica de Jerez, pa' que los míos sigan su camino y sepan querer. Gloria a ti, gloria a mi vida, ojos negros que me miran. Agua pura y cristalina, serás para mí. No de ti, gloria a mi vida, ojos negros que me miran. Agua pura y cristalina, serás para mí. Tú serás mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí. La que me habla, me susurra, ángel del amor. Y no me sueltes de tu mano que no fallaré. Y navegaré, entre las olas junto el viento, y te esperaré, toda la vida hasta mi muerte. Y yo te veré, serás mi gloria, mi destino, y mi amanecer. Gloria a ti, gloria a mi vida, ojos negros que me miran. Agua pura y cristalina, serás para mí. Gloria a ti, gloria a mi vida, ojos negros que me miran. Agua pura y cristalina, serás para mí. Agua pura y cristalina, serás para mí. Agua pura y cristalina, serás para mí. Lucero Mijares. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a ti, mi amor. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito.